mis amores y en el vídeo de hoy nos vamos de viaje para dubai yo sé que estuve en dubai hace que 10 meses nada más pero es uno de mis países favoritos así que nos vamos de puede decir que de shopping porque literalmente no tengo otra razón por la que estar en dubai no es un cumpleaños no es ni valentine o sea nada que ver pero bueno aquí vamos como pueden ver ya estoy en pijama pero tengo las manos así porque si no me van a ver cosas que no se deben estar viendo pero ya nos prepararon la cama nos pusieron esta agüita que está por acá debía unos desmaquillantes nos pusieron pantuflas yo traje mi propia almohada porque yo no sé si yo les conté que el año pasado como en agosto cuando fui a punta cana desafortunadamente no llevo mi almohada y estuve con una contractura huellística horrible así que siempre siempre ya después de agosto he viajado con mi almohada ahora me voy a ir a lavar los dientes y les voy a dejar un pequeño tour estamos ya todos boca arriba así que hay bastante reguero en el avión pero bueno es el nuevo avión para que lo vean que tú haces en mi cama camila tú eres fresca como tú no estar echando eso que me ha caído hasta en los ojos échale ahora mi almohada que me entra también la boca de los ojos en el baño en el maletero que haces en mi cama que haces aquí mami voy a dormir tranquila no me moleste ok gracias aquí aquí está la cama para tu papá y para mí mire para eso no caben aquí no pero como que no en la cama camila dale levanto no me voy a levantar este en mi cama por favor bájame en la otra para ella bájame en la otra parada por favor donde a donde a tu cuarto camila pero camila 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 tú eres fresca camila te lo juro que de verdad no vas a viajar más conmigo te voy a bajar en la próxima parada no no podemos bajar de aquí una con una soga te voy a tirar para que no sea tan fresca que yo soy tu mamá respetame respetame no me saque la lengua que te la voy a cortar pero es bien fresca esta crema yo la vi por primera vez a kim kardashian y de verdad que a mí me ha gustado muchísimo se llama lo que le esta gente a mí no me están pagando nada pero te ayuda porque como que te refresca las piernas entonces ustedes saben que uno como que acumula muchísimo muchísimo líquido cuando viaja así que yo la uso para viajar no mis amores y ya hemos llegado a dubai dormimos la mayoría del tiempo fue como 3 horas 13 horas y media y ahora nos vamos a mi casa fuera de mi casa al bush al harap mi hotel favorito del mundo mundial así que acompáñenme y y y y y Gracias por ver el video. 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 Como ustedes saben, Marie es la princesa de esta casa. En este viaje estuvimos viniendo con mi hermana y ella se está quedando en esa habitación. Seguimos hacia allá que está la sala principal y también tenemos lo que es un bar. ¡Tarán! Y aquí está la sala principal. En todos lados, en todos lados están los dátiles que son demasiado, demasiado ricos. Más dulce, o sea, la dieta, bye. Macarroons por acá, más flores. Ellos aman, aman regalar flores y yo, imagínense, más que feliz de recibirla. Y por acá está este bar que se comunica con el comedor de la habitación. Y una vez más, macarroons, frutas. Estos creo que son más como saladitos porque veo salmón. Esto es como una carnita seca. Y por aquí esto debe ser como quesito, por aquí hay pistachos. O sea, hay de todo. Cada una esquina hay más comida y más comida. Y atrás del comedor me encontré con la súper mega agradable sorpresa de que tienen mis frutas favoritas. Yo conocí esta fruta la primera vez en Tailandia. Y desde entonces la amo. Donde quiera que la veo me vuelvo loca. En Miami es muy, pero que muy difícil de encontrarla, mis amores. Te las voy a enseñar por dentro. Es dura, miren. Esto es duro, duro. Esto es más o menos como la cabeza de mi marido. Ay, Dios mío, ese esposo mío. Tiene esta cabeza como un cemento. Pero por dentro, miren qué bonita es. Déjenme mostrarse. Es como un cerebro. ¡Tarán! Esto sabe tan, pero tan rico. Yo la voy a probar por ustedes. Me voy a sacrificar. ¡Mmm! Cosa tan rica. Antes de subir al segundo piso, vamos a tomar un minuto de silencio. A mí me pasan las cosas porque yo me las busco. Ustedes saben que no hay nadie que ame más el golf que yo, que apoya a su esposo más en el golf, que le encante ir. Yo odio el golf. Yo me siento una viuda de golf porque el golf me ha robado a mi marido. Pero en diciembre yo no tenía regalo para el pushy. ¿Y qué hice yo? Le compré esta bolsa de Louis Vuitton. Y claro está, él cargó con su tareco para acá, para Dubái. Y ahora él se va. ¿Verdad amor que te vas ahora? Sí, voy a jugar el golf. Permiso. Besito. Al llegar al segundo piso, nos vamos a encontrar con esta sala de estar, que es una oficina. Y el cuarto que está a mi espalda es el cuarto de Mami Lover. Y ahora vamos para el mío. Bienvenidos a la casa del... Concha de cómo pesan estas puertas. Están hechas con madera buena. Yo me he quedado en esta habitación antes y me encanta la vista que tengo. Déjenme contarles que tengo la vista del lugar donde Beyoncé hizo su gran concierto hace poquito, que está súper viral. Está mirando como un hierro en el medio, pero no importa. Les voy a mostrar un poquitico cómo yo organizo esta situación. Yo duermo de este lado y yo duermo con mi almohada que yo traje, que vine cargando, mis amores. Esta es la marca que yo utilizo. Esta gente a mí no me están pagando un peso, pero bueno, sé que me lo van a preguntar ahí abajo, así que me lo voy a ahorrar. Ever Home Down Pillow Medium. A mí me ha venido súper bien. Ustedes saben que hace poco, en agosto, tuve como una tortícolis y fue porque no estaba usando mi almohada. Y esta almohada me ha salvado de mucho. Así que esta es la que estoy usando y esta viene a todos los viajes. Ustedes saben que como meta yo me tengo que leer 12 libros este año. Y bueno, ando con este todavía, con el de Agatha Christie, La muerte de Roger A. Croix. Y traje otro porque siento que este lo voy a terminar bastante rápido. Aquí tengo mi agenda, la bolsita de medicina, mis pastillas que no me pueden faltar, mis amores. Las pastillas de dormir, las de melatonina. Y unos Advil, pues me dolía la cabeza, los dejé ahí. ¿Cómo traje tanto tareco? Ni en el closet del hotel me caben las cosas. Mis zapatos y los zapatos de Pushi están de este lado. Ahí traje un poquito de todo. Traje mis gotas nuevas de Christian Dior. Traje tenis, traje Fendi, traje... Oye, traje unos valentinos que se están descascarando. No entendí nada. Entramos al closet y en la entrada puse mis espejuelos. Puse una de mis carteras y también el bolso donde yo transporto los sombreros para que no se me echen a perder. En la coqueta, aquí hay muy pero que muy mala luz. Así que mi maquillaje no lo puse aquí, aunque debería haber estado aquí. Pero bueno, está muy pero que muy mala la luz. Así que lo que puse fueron mis accesorios, algunas prendas que no sean de tanto tanto valor. Y también puse mis cositas del cabello. Como pueden ver, aquí están mis cintos Chanel. Hay unos mosquinos. También están mis hebillas de pelo. Hay algunos aretes grandes. Mis lazos. La liga de pelo. La Dyson que no puede faltar. Acá puse mis dos sombreros. Traje solamente dos sombreros en este viaje. Y una de mis Hermès. Miren esta belleza. Ustedes no saben el lío que yo formé en el avión porque yo pensé que la había dejado. No dejé dormir a nadie como por una hora. De este lado están todos los que son mis vestidos largos. Y también puse estos dos accesorios porque van con los vestidos que traje. Y están mis carteras. De las carteras favoritas que traje está esta que no creo... No le hicimos un unboxing, ¿verdad? A esta cartera. Díganme algo. También me sirve como un arma. O sea, que yo le meta esto. Esto está durísimo. Me encanta esta cartera. Esta cartera sí le hicimos un unboxing pero ella no ha salido a pasear. Así que también estoy muy emocionada de poder utilizarla en este viaje. Esta negra yo no la he sacado a pasear tampoco. O sea, traje varias carteras que no había sacado a pasear. Y bueno, vinieron en este viaje. Por acá puse más ropa. Pero esto es más ropa más casualita. De dos piezas, de dos piezas, de dos piezas. Baticas así bien suavecitas. Y ropita interior. Esto vino por la habitación. Son dos batas. Una para Pushi y una para mí para ir al spa. Que el spa está hermoso, hermoso, hermoso. Y vamos para el baño. El baño cuando entramos tiene dos batas. Esta para mí. Esta para el Pushi. Esto me encanta porque me ayuda muchísimo a poder ponerme como que los zapatos. Y el espejo, mis amores, lo tienen como inclinado. O sea, súper que súper bien puesto. Este lado de acá es el de Pushi. Y cuando uno llega al hotel, ellos ya te regalan inmediatamente esto que es de Hermes. Un perfume. Y esto es una loción para después de afectarse. Totalmente nueva. El Pushi pone su pasta de dientes, su desodorante. Todos sus disparates los pone aquí. Yo, por el otro lado, lo traigo todo en mini bolsitas. Pero lo saco todo. Porque lo que yo no saco, se me queda. No lo utilizo. Entonces aquí están todos mis productos de la cara. Acá está obviamente mi crema Nivea. Que no se me puede quedar nunca. Acá también tengo un champú en seco. A mí, mis amores, me dejaron este perfume que ven por acá. De Hermes también. Me dejaron esta crema. Aquí tengo estas cintas de pelo. Que creo que las voy a poner en la coqueta. No sé por qué las puse aquí. Está mi maquillaje. También están todas mis brochas. Los perfumes que traje. Esta cosita que no se me puede quedar. Que es súper buena para poder lavarme la carita. Es una cintita blanca y verde. Y en este bolsito guardo todo lo que tiene que ver con algodones, toalla sanitaria y también las goticas de mis ojos. Así es que yo lo pongo todo. Desde que llego lo organizo. El shower y el jacuzzi, mis amores. Totalmente forrados de mosaicos. Y también todos los productos que tienen adentro son de Hermes. Estos baños son demasiado, demasiado bellos. O sea, yo me quiero hacer fotos en cada pequeño azulejo que hay aquí. Lo que es el jacuzzi. Aquí cabemos como ocho gente. Yo siento que mami, papi, mi hermana, mi cuñado. Todo el mundo se va a poder meter aquí. Porque es inmenso, inmenso, inmenso. Mis amores, y espero que hayan disfrutado este vlog. Viaja conmigo. Room tour. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Espero hacerle mucho, mucho contenido aquí en Dubai. Déjame abajo en los comentarios qué más te gustaría ver. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. Si, 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 si.